hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más con la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues como pueden apreciar en el título les traigo lo que viene siendo un primeras impresiones de una fragancia que es la gui de este chafra y pues esta fragancia hermosuras no sé si se pronuncie yo la estuve checando ahí a través de un mensaje por vía whatsapp donde compartieron el catálogo me parece que era del mes no recuerdo será de agosto o septiembre pero mire que estaba esta fragancia como un nuevo lanzamiento de hecho les hice el videíto de algunas fragancias de chafra que estaban en mi lista de deseos y una de ellas era esta y pues me intrigaba hermosuras este aroma ya que hay en el folletito nos decía que el acorde digital o sea no sé si se equivocaron ahí y era digital o si existe digital no me di el tiempo para averiguarlo y decía a través de inteligencia artificial en la que da vida este aromas que no existen como tal en la naturaleza entonces pues así como que no nos está en sí qué tipo de notitas pudiera contener ya que supuestamente es un aroma artificial que no este que no existe en realidad como el aroma de una fruta de una de una madera es un aroma creado que no es extraído en sí de alguna planta o de algún otro elemento más que este es artificial entonces pues eso me intriga le vamos a ver a qué tal yo sé que por ahí ya debe de haber más vídeos sobre este aromita la verdad es que tampoco no lo he buscado viene así lo que es su cajita en envuelta en papel celofán ya sabemos que la mayoría de las fragancias del catálogo de de arabe la vienen así son fragancias de alta gama aunque pues algunas tienen muy poca duración otras si tienen más ésta tiene lo que viene siendo éste o como está catalogada como hay perdón se me anda desmayando como agua de tocador ahí está y tuvo un costo si no me equivoco en folleto estaba en 438 contiene 50 mililitros y pues vamos a abrirla a ver déjenme ver es un producto hecho en méxico para distribuir a la comercial de chafra y bueno vamos a abrirla vamos a abrirla vamos a abrirla así y así es como luce miren vamos a sacarla y este no trae otro cartoncito ahí por dentro recuerden que no es un vídeo de reseñita no nos va a decir ahorita tanto proyecciones de la duración y demás es solamente así pues con primeras impresiones la botellita me encantó miren el color guau un color entre rosa con un subtono medio rojizo precioso y luego este detalle como esmerilado no sé cómo se le llama esto se me asemeja mucho este tipo de material o como es este término del frasquito a una de las redes de abogón que es la blanquita que es la t se me olvidó ahorita a pasar la peor es porque la de las otras las red están en la de orchid night y todas esas o sea no es la blanquita que así se me asemeja este tipo de determinado en el cristal en el envase y pues trae su atomizador su tapita también de esta forma se me asemeja algunas como también dice el diseño de esas fragancias tiene un poquito de rechinadera como pueden ver y ahí la saque si tiene en esta parte de aquí arriba lo que viene siendo el cerrado no es así que venga aquí hueco y vamos rápido hermosuras a lo que es el el aroma que es lo que nos interesa voy a atomizar unas dos o tres veces porque hijos vamos a esperarnos tantito no tienen si un aroma tan alcoholoso tiene un aroma entre sutil y dulcecito huele rico tiene un aroma como caramelo de hecho fíjense que este aromita me hizo acordarme de ciertos dulcecitos que no sé si recuerdan los caramelos que se llaman salvavidas por aquí les voy a estar dejando una imagen si no se me olvida y tiene ese aroma como tipo dulce frutas como de una combinación de frutas no se inclina hacia una nota digamos de piña pero si tiene un toquecito así como entre cítrico como entre flambuesa si tiene un toquecito frutal que es un aroma creado nos dice ahí en el catálogo y pues es suave no es tan dulce intenso huele rico no se me imaginaba quizás un aroma un poquito más fuerte más intenso pero es muy sutil es muy sutil este toque dulcecito y en cuanto a un fondo pues no se le siente un toque muguet amadegado picante no es más como un tipo del aroma frutal pero dulcecito sutil con un toque azucarado pero muy muy sutil sin llegar a sentirse el caramelo licor huele bien es un aroma que puede usarse pues desde tendencia juvenil hasta como para personas que no somos tan jovencitas y pues ya lo estaré usando hermosura saber qué tal si me gustó si me gustó es un aroma suave para aportar como que todos los días y no son muy bien también para cualquier época del año pero ya lo estaremos checando ahorita están los días lluviosos saber qué tal se comporta a ver si no lo elogian y a ver cuánta duración tiene y pues eso sería todo hermosura déjenme saber en los comentarios ustedes ya la adquirieron qué tal les pareció les gustó no les gustó no se siente nada de alcohol no se siente para ganar un aroma alcoholoso y huele rico tiene un toquecito así como que como entre como de esos aromitas que se llegan a percibir de cierta manera hasta como cuando entras a una farmacia como que se queda así el aroma en la nariz no sé como que entre vitaminas medicamentos pero sin llegarse a sentir este ay no sé tan abrumador huele rico huele rico si me gustó si es un aroma diferente bueno hermosuras eso sería todo nos vemos hasta la próxima no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones es totalmente gratis se me cuidan bye bye